mexicana italiana las sopitas casino ginger en las rocas el justiciero Led Zeppelin The Hall Effect The Hall Effect Jimmy Page Andrés Rodríguez el mejor del universo Freddie Mercury Freddie Mercury Ligueros Todos Rock and Roll Freddie Mercury No mentiras de Idiota Sexo ¿Y por qué no? Ginder Cualquier whisky americano Let it go Yeah I won't see you later I'm not allowed ¡Por qué no!